hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces estoy pinceladas gente antes que comience con las preguntas ya le envié las listas de ganadores a los encargados de picksonic les repito para la gente que no sabe eso es un proceso yo selecciono los ganadores les envío las listas ellos las revisan me dicen está bien y publica los resultados lastimosamente hoy es viernes y calculo que si no me responden en las próximas horas lo más seguro es que me respondan lunes o martes porque los sábados no te bajan así que bueno si no publico los ganadores el sábado ya saben que va a venir el lunes o el martes porque bueno tengo que esperar a juro ellos me digan está todo bien si que hacen ellos bueno ellos constatan de que los ideas que yo tengo en la lista hayan salido del vídeo que yo les diga que fue el concurso obviamente si porque si no puedo meter a quien me dé la gana allí y bueno me puedo hacer trampa entonces ellos constatan eso de todas formas pues yo no hago trampa si entonces fíjense el vídeo de hoy es bastante alarmante 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 vamos a comenzar a verlo ok por qué alarmante pinceladas bueno este piloto nuevo es acerca del piloto nuevo que se llama app metal con una habilidad de Es de sanación, pero fíjense, les voy a dejar en una tarjeta cómo funciona el piloto bien para que ustedes vayan y lo vean, porque acá te voy a explicar más o menos por encima para que te des cuenta. Ok, acá recibí daño y fíjense, tengo el color verde. Estoy hablando de la vida. Tengo el color verde, que es la durabilidad que tengo. Tengo un espacio un poquito más oscuro, que es el pedacito que puedo sanar otra vez y tengo el otro pedazo que es más claro, que ya es algo que no puedo sanar. Comúnmente funciona así. ¿Qué sucede con este piloto legendario nuevo que es capaz de recuperar ese pedacito que está en blanco, que antes no se podía sanar? Ahora sí se puede sanar con esta habilidad nueva. ¿Pero cómo es eso, pincelada? Bueno, así como les estoy diciendo. ¿De qué depende? Fíjense ustedes allí para que ustedes vean. Ahí me estoy sanando y me dice que no puedo sanar más. ¿Por qué me dice eso? Porque no estoy recibiendo daño con el escudo. Pero fíjense cómo cuando comienzo a recibir daño, ¡puff! Recuperó ese pedazo que antes no se podía recuperar. Algo loco, algo loco, a mi parecer. Déjame en los comentarios si piensas que está loco eso. El piloto es este que está acá. Es el primero en su clase y puede ser que sea venga otro porque tú sabes que este juego saca cosas chetadas y saca otro y otro y otro. Ok, la explicación textual dice que el Demeter puede restaurar la máxima durabilidad disponible. Prácticamente se puede recuperar toda la vida y es posible. ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta? Eso que dice, según el poder de la reparación. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Demeter abre el escudo y él comienza a recibir daño, fíjense, comienza a recibir daño. Él comienza a recuperar sin límites. No hay límites de recuperación. Antes había un límite, ya no. Aquí no hay límites. Simplemente recuperas todo. Fíjense ustedes allí mi vida, cómo la voy recuperando. Ok, ¿en qué va a afectar esto? La jugabilidad de este juego. Lamentándolo mucho, esto no va a tener impacto si juegas solo y te consigues uno que otro Demeter. Yo luché contra muchos clanes y me mataban fácil. Si te atacan dos, tres personas, te matan. Bastante fácil. Pero sí que va a marcar la diferencia cuando las escuadras comiencen a utilizar esto. El Demeter estaba muy bueno, está muy bueno, pero no estaba chetado. Pero con esto, desquiciado. Desquiciado. Se volvió modo desquiciado este Demeter. Y fíjense, no es que estoy luchando contra gente manca. Mi otro Demeter con sónicas que hacen un daño descomunal. Obviamente que tengo habilidad de piloto. Y no fuese porque me escondo, sal, ataco, no sé qué. Me fuese matado. Pero bueno, acá la cuestión es que prácticamente me vuelvo invencible. Me vuelvo inmortal. Literalmente te vuelves inmortal si sabes usar este Demeter. El problema, como les estoy contando, es que imagínense que salgan tres Rabanas sónicas o dos Shell y una Rabana sónica. Y salgan tres de estos benditos Demeter que te pueden recuperar la vida sin límites. Ojo, depende del daño que reciba el escudo del Demeter. Si el Demeter no recibe daño en su escudo con la habilidad activa, solamente sana lo normal, con el límite. Así como allí, fíjense que ahí me dice que no puedo sanar más. Así, simplemente eso. Imagínense cuando vengan todo ese clan encima tuyo. Y ellos estén en Discord diciendo, hey pinceladas, ya abrí el escudo. Hey no sé quién, abrí tú el escudo. Si me entienden la cosa, la cosa se va a poner jodida. Vamos a comenzar a ver daños impresionantes. Quizás de 8 o 10 millones de daño. Porque esta batalla estuvo buena. Si ustedes ven, estuvo muy buena. Vayan calculando cuánto daño hice. Pero las batallas competitivas de clan vs clan son mucho más intensas. Porque hacen más daño. Y con este piloto y este Demeter prácticamente que tienes vida infinita. Entonces va a estar loco, loco, loco. Hay soluciones. Obviamente puedes utilizar el rompeescudo. Puedes optar por no hacerle daño al Demeter cuando tenga el escudo abierto. Pero bueno, todo eso. Cuando uno está en batalla, luchando por una baliza. A uno, tú no sabes si este tiene, si me entiendes. O sea, tú no sabes si el Demeter tiene ese piloto. Sino hasta que ves y te das cuenta que está sucediendo. Entonces, eso es lo peligroso del asunto. Otra cosa que les quiero aclarar. Es que las armas estas no hacen mucho daño. Fíjense que no hago mucho daño. Y que hacen daño a los escudos físicos. Pero en general hacen un daño normal. Estaban más chetadas la Nucleon y la Quaker cuando salieron. Quizás reciban un pequeño buff estas armas. Es lo que yo más o menos pronostico. Y te pronostico que este piloto, a juro. A juro, tiene que ser nerfeado. O va a ser nerfeado en el futuro. Yo calculo que tres meses y lo nerfean. Tres, cuatro meses y está nerfeado. Porque es algo loco. Algo totalmente desquiciante. En una partida le recupere casi que toda la vida a un Titan Arthur. Y bastante, bastante loco eso. Bastante loco. Pero bueno gente. En general, ¿qué hice con este meter? Si ustedes se fijan, tengo demasiada durabilidad. Porque le coloqué tres Heavy Armor Kit como módulo pasivo. Y eso me aumentó casi que 100k de vida. Ya que tenía más vida, podía tanquear más daño. Ese fue el objetivo. Si ustedes ven, no estoy jugando para ganar. Ayer y antes de ayer, los que me conseguí. No estaba jugando para ganar. Sino mi meta era hacer esto. Y no me matando ante todo el video, la partida. Y hacer el máximo daño posible tanqueando. Eso fue en lo que me centré. Así que no fui por balizas. No presté mucho soporte. Fíjense que a la U-min que estaba allá lo dejé solo. Porque si me iba, mi Titan Minus lo más seguro es que me iba a matar. Y no quería eso. Y bueno gente, de verdad que espero. Que se puedan ganar este Demeter. No la edición especial, sino el normal. ¿Por qué no? O este. Pero que se puedan ganar su piloto legendario nuevo. Si no, no va a estar tan chetado como esto. Ya calcularon cuánto daño he estado haciendo. Bueno, calculen. He estado haciendo daño con las armas. He estado haciendo daño tanqueando yo mismo daño. Y he estado haciendo daño dando soporte. Vayan ustedes calculando cuánto daño. Yo les digo que jamás en mi vida. En este juego. He hecho tanto daño con un simple robot. Obviamente que lo tengo al máximo. MK2. Y el piloto maximizado a todos. A T4. Todas las habilidades. ¿Qué te puedo decir del piloto? Hay una habilidad que te permite sanar mucho más cuando utilizas la habilidad del Demeter. Así que bueno, eso también influyó bastante. Y lo otro. El drone. El drone lo que hace, si ustedes se han fijado. Es que cuando utilizo Face Shift. Recupera un pedazo de vida. No tiene más nada ese drone de importante. Lo otro que tiene prácticamente no sirve. Porque hace, funciona cuando el módulo activo funciona. Y no sirve. O sea, prácticamente no sirve. Lo que le coloqué. Porque le coloqué fue el que te da más vida. Cuando activas el Face Shift. Bueno gente. Y dice que acá me voy, me voy literal a morir. A ser destruido. Porque ya dije, bueno, vamos a perder. Y voy a ver si puedo recuperar esa baliza. Pero bueno, todavía le quedan bastante titanes. Y enemigos a esto. Sí, porque ese clan es bueno. El clan Wic. Y los aliados que salieron también estaban bastante buenos. Ellos me querían matar. A mí me da la risa este clan. Y el otro clan que me tocó. Me querían matar todos. Pero bueno, esta batalla me salió perfecta para mostrarles lo que se avecina con este piloto nuevo. ¿Están listos? Díganme, ¿están listos para ver el resultado del daño? ¿Sí o no? Fíjense. Ya no sea tanto. O sea, alguien me diga que ha hecho más daño. Bueno, pero tienes que tener en cuenta que solo utilicé un robot. Un solo bendito robot. No utilicé más nada. Algo loco. Algo loco. Bueno, gente, me despido. Que sigas teniendo un muy bonito día. Déjame en los comentarios qué piensas de todo esto. Y bueno, que tengas un bonito fin de semana con tu familia allí en casa, pasándola bien y relax. Bye, bye. Chau. 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 Chau.